Conoce a Desiree. Desiree fue arrestada por robar tres pañales para su hija. Como no pudo pagar la fianza de 500 dólares, Desiree perdió la custodia de su hija y su vivienda con subsidio. ¿Por qué estamos encarcelando a la gente por ser pobres? Tiffany Caban sabe que encarcelar a nuestros vecinos por crímenes menores no hace que Queen sea más seguro, especialmente a madres jóvenes luchando por sobrevivir. Este martes 25 de junio, vota por Tiffany Caban para fiscal de Queens. Viviendas no cárceles. Familias no cárceles.